muy buenas que tal estáis caza logro caza trofeo bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver vamos a hacerlo de manera diferente porque es una tontería que alarguemos también mucho el vídeo tenemos un nuevo juego de The Games que antes que nada darle las gracias por facilitarnos el código y es quit this italy es la versión la versión de italia tiene cuatro el normal el gol el silver y el bronze vale el típico jueguecillo de dejar pulsado la x o el círculo lo mismo a mí no me saldrá ningún trofeo porque yo los tengo ya conseguido todos entonces lo único que tenemos que hacer en cada una de las cuatro versiones simplemente simplemente como siempre es dejar pulsado la x y automáticamente tendremos 10 respuestas correctas 10 incorrectas 30 incorrectas 10 correctas simplemente dejar pulsado la x o el círculo y automáticamente tendremos los diferentes trofeos que son contestar respuestas mal contestar respuestas bien y llegar a una cantidad de puntos adecuados probablemente llegar a mil puntos que vamos a llegar de sobra para hacer el resto de trofeos y en este igual en el silver también tenemos que llegar a mil para para tener otro trofeo también pero probablemente para si hacemos las respuestas correctas e incorrectas vamos a llegar lo único que tenemos que hacer es dejar pulsado la x tenemos es estar que hable se puede conseguir en play 4 se puede conseguir en play 5 eso sí hay que comprar las dos versiones diferentes y lo único que tenemos que hacer es dejar pulsado la x o dejar pulsado el círculo y automáticamente vamos a tener un platino casi en un minuto minuto y medio dependiendo de la de bueno del fallo o acierto que vayamos teniendo en este caso de la manera aleatoria así que nada deciros que los cuatro veces cuando veis el vídeo probablemente estén ya los cuatro juegos en la calle podéis comprar los cuatro huevos y nosotros vamos a dejarlo por aquí porque simplemente este tipo de juego es simplemente informativo en plan señores hay otros jueguecitos para conseguir otro platino fácil de un minuto minuto y medio quiz this italia gold silver bronze y la edición normal así que muchísimas gracias al de game por facilitarnos el código de estos cuatro huevecitos daros las gracias a vosotros por vernos y si os ha gustado darle a like compartir suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal nos vemos en los próximos vídeos adiós y